Pero hemos vuelto ya a un estándar normal en la ciudad de Chihuahua. Mire, prácticamente con los datos que dio FICOSEC, porque ya no los damos nosotros, los da FICOSEC, con los datos que dio el mes pasado, estamos ya a los niveles del 2006-2005, antes de la crisis que todos sabemos que tuvimos aquí en Chihuahua. Estamos ya en esos niveles, aún y con el crecimiento mismo de la población. Esto habla, bueno, pues de que las estrategias están funcionando, de que estamos por el camino correcto, de que el esfuerzo que hemos hecho al haber integrado ya 300 policías más, está dando resultados, que está dando resultados a nuestra estrategia, que está dando resultados también la participación de la sociedad a través del TICOSEC, como lo están revisando, como lo están analizando, y que tenemos problemas sin duda, nunca los vamos a dejar de tener, como usted lo dice, siempre va a haber problemas, pero cada vez son menos, cada vez son menos, por eso estamos haciendo este gran esfuerzo, hoy con este estímulo, de este ascenso a los policías, para que sientan ese compromiso, y sientan también el respaldo y el apoyo de la autoridad, y cada vez hagan mejor su trabajo. Entonces, estamos en condiciones buenas, pero tenemos que seguir trabajando. Y el tema de seguridad nunca se agota. Va emigrando de un tipo de delito a otro, y tenemos que irlo combatiendo, modificando estrategias, reforzando áreas. Ese es el día a día.